Estamos hablando de los alebrijes y quién mejor que Didi Sanchezco que sabe hacer todo este tipo de manualidades. Pero vamos a platicarnos tantito de la historia del alebrije. Pues está aquí con nosotros, vamos a platicarlo y que nos vea, nos enseñe todo lo que ha estado haciendo. Didi, qué gusto tenerte aquí. Muy bien, estoy muy bien, gracias. Bueno, les contamos un poco la historia de los alebrijes y después les vamos a explicar cómo pueden hacer un alebrije en casa con los materiales que uno encuentra en casa. Bueno, la historia del alebrije a mí me interesa mucho porque Pedro Linares era cartonero y un día se enfermó y sus familiares, bueno, no tenían para pagar el doctor. Entonces los familiares hicieron remedios caseros y llegó a estar como en un estado inconsciente. Pues yo creo que hasta alucinó, si están haciendo algunas mezclas, yo veo, yo puedo, puede tener de estos tintes los alebrijes, ¿no? Exacto, entonces estaba muy enfermo, muy enfermo y en su sueño se encontró en un bosque, un bosque en el cual decía que era un bosque normal, ¿no?, que había árboles, que había piedras y río y de repente que las figuras como una piedra se empezaron a volver en criaturas fantásticas, que vio a un burro con alas, que vio a un gallo con cuernos de toro, que vio a un león con cara de perro y que estas criaturas que él veía gritaban, alebrijes, alebrijes, alebrijes. Y de ahí salió. Y de ahí salió y dijo que seguía en ese mundo y que vio a un señor y le dijo, ¿dónde estoy? Le dijo, no, no, tú no debes estar aquí todavía y que vio una puerta chiquitita y se metió en esa puerta chiquita y ya despertó en el mundo real y ya lo estaban velando, o sea, sus familias ya decían, ya, ya, no. Ya lo daban por muerto. Ya lo daban por muerto y se despierta y todos así de, ¿qué pasó? Y ya les contó que conoció a estas criaturas y empezó con papel, cartón, pinturas y todo a enseñarles porque quería, este, quería demostrarle a su familia estas, estas fantásticas criaturas que había encontrado. Entonces, finalmente, un alebrijes es una mezcla de un animal fantástico que proviene de tu imaginación. Exacto. Pero está hecho en una artesanía muy mexicana y que además es de reciente, este, aparición, ¿no? O sea, no todo mundo sabe todavía, ciencia cierta, que es un alebrijes, ¿no? Exacto. Y lo más bonito yo creo que los alebrijes han ido por todo el mundo y ahorita representan mucho, mucho a México y, bueno, qué orgullo, ¿no? Que representen nuestro, los colores, nuestra imaginación y, bueno, lo que yo siento que México es que es, este, un realismo mágico, ¿no? Sí, ¿no? Y además mucho color. Oye, son difíciles hacer los alebrijes porque yo veo aquí varios y ya veo animales muy fantásticos, uno que otro se parece a alguno de los camarógrafos de aquí, ¿no? Les puedes poner caras, cara de Mauricio. Oye, este, ¿qué podemos o cuál sería el material básico para hacer un alebrijes? Bueno, lo más sencillo es empezar con una estructura que es, por ejemplo, podemos empezar con un globo. El típico globo que es con papel y que alrededor se tiene que hacer, como en la cartonería, como haciendo una piñata o haciendo alguna figura de papel machete. Como el estilo de hacer una piñata. Entonces, inflamos el globo, combinamos resistol con un poco de agua. Que también a tallo se usaba el típico engrudo, ¿no? Que era harina con agua en caliente, darle vueltas hasta que quedara una pastita. Con tiempo sería mejor usar engrudo porque el engrudo seca y presiona y, bueno, queda durísimo, como pueden escuchar. Entonces, tenemos el globo, tenemos cachitos de periódicos en cuadritos, en cachitos y lo vamos pegando con el agua y el resistol y lo vamos pegando, ¿no? Esto ya lo hemos hecho alguna vez y sobre todo en casa está muy sencillo este tipo de... Lo vamos con la mitad y luego para reforzar lo del globo, este, se le pone papel craft o ya sea papel reciclado o... Mientras más grueso el papel sabemos que le vamos a dar mejor forma, ¿no? Exacto. Entonces, ya que empezaron a hacerle así como lo está haciendo Mauricio, ponemos el periódico y ponemos el resistol. Lo dejamos secar, lo forramos la última capa de... Son tres capas de periódico y una capa de papel craft o papel grueso que encuentren. Seca, queda duro, poncha en el globo, queda un hoyito y ya tienes tu estructura. Tú puedes moldearlo si quieres, aquí yo estaba tratando de hacer una figura en la cual le iba a poner unas cosas aquí. Y ya puedes hacerlo del tamaño que quieras. Entonces, esto iba a ser una pera para decorar, como una pera alebrije que yo estaba haciendo. Después, Mauricio, tomamos el papel de baño, no creas que no me dio tiempo de ir al baño, sino me traje el papel... Porque es sencillo, con esto cubres todo igual con engrudo o si no tienes engrudo igual resistol y agua, que es muy sencillo. Y se hace una capa, queda una capa dura. Correcto. Con esta capa dura, tomamos pintura blanca vinílica y empezamos a pintar y pintar y pintar y pintar y ya tenemos como un planón blanco. O algo puede ser esto para realizar los ojitos, los bracitos, las alas, todo esto. ¿En qué parte viene el alambre? El alambre es para darle forma a algo en especial. Exacto. El alambre, por ejemplo, este pez que hizo mi amigo Olivio, que él es de chapas. De hecho, se me hace chistoso que Pedro Linares, se apellida López, y mi amigo Olivio López López hizo este. Por ejemplo, estos iban aquí como antenas del pez. Entonces, el alambre es más para decorar y para soporte. Por ejemplo, este que tiene patas de gallo y así una en espiral, este es puro alambre. Porrado con el papel de... Porrado con el papel de periódico. La técnica es simple. Tú diseñas tu figura, como lo quieras. Yo veo acá, por ejemplo, uno que ya es hasta como para colgarse. Sí, por ejemplo, este lo pusieron para colgar y mi amigo se basó como en una especie de mosca. ¿De mosca mariposa o algo? Sí, de mosca mariposa. Mira, me encantan los colores. Y aquí sale con los alabres que le está dando forma y estructura para poderlos colgar. Yo creo que lo más llamativo de los alebrijes es el uso de colores. Correcto. El uso de colores y la combinación. Lo padre es que puede ser solamente pintado o lo puedes hacer tridimensional, ya sea pegándole, por ejemplo, papeles que tengan estampado, si no hay mucho tiempo. Le podrías cortar como una espiral y ponerle la estructura ahí. Igual, por ejemplo, papel normal que se encuentra en casa, igual hacerle la estructura. Y vas diseñando como lo vas creando, por ejemplo, este papel crepe, todo esto no es pintado, sino simplemente papel crepe. Para los que dicen, no, es que yo no pinto, yo no hago esto, no, no. Todo se puede hacer con lo que uno tiene en casa, porque el alebrije es una criatura muy personal, es una criatura muy dinámica. Es fantástica, tú lo inventaste, ¿no? Y viene de tu imaginación. Entonces, ella usó papel crepe por todo esto, y de hecho con lo de las cáscaras de huevo, de donde viene el huevo, le puso las orejas, más papel crepe arriba, y bueno, le puso dimensiones, unos pequeños alambres, mira, aquí vendría el alambre muy útil. Sí, labios de cubana, ya viste que tienes los labios de cubana, y además muy brillosos. Hay que usar todo tipo de pinturas, hay que atrevernos a hacer todo tipo de brochas a mano, este... Hay que experimentar, que no les dé miedo la pintura. Vas buscando, le vas buscando forma. Por ejemplo, yo a este lo veo como el estilo del alebrije, ¿no? De frente se ven unos ojos normales, como... es como una hoja, es como una hoja con ojos y tres patas, ¿no? Pero la parte de atrás son otros ojos, pero son los ojos que ven como otra cosa, ¿no? Ajá, y además el cuerpo puede parecer de escarabajo, pero de frente parece rana, ¿no? Exacto. Entonces yo los invito a que lo hagan como meditación, imaginación, que poquito a poquito de su cuenta, hoy estamos todos trabajando y bueno, nos estresa un poco la vida a veces, pero ¿por qué no ponemos un proyecto en el que cuando tenemos tiempo libre, a veces es relajante pintarlo, meditar y todo eso, ¿no? Hay que invitar al público a que tengan como un proyecto. Ándale, y lo podemos hacer muy sencillo, además es muy barato, ¿no? ¿Esta técnica? Sí, como dijimos, simplemente papel de baño, un globo, periódico, papel kerpé y hasta puedes usar diamantina y bueno, a como a ti te guste decorar las cosas. Y ya después le podemos barrizar para que agarre brillo y regalarlo en Navidad, por ejemplo, porque hacer creaciones como los alebrijes es muy único, ¿no? Sí, es muy único, regalarlo en Navidad decorando tu cuarto. Yo mi cuarto lo tengo con todos estos, imagínate que cuarto tan colorido y mágico. Bueno, imagínense cómo estará el cuarto de Didi si tiene además lo de los malabares, si tiene piñatas y alebrijes, más el osito de peluche que le regaló el novio. Bueno, pues un cuarto fantástico puedes tener, regalar y hacer una artesanía súper original. Esos son los alebrijes, son propiamente mexicanos y son creados directamente de la cartonería que en 1936 por unas pociones mágicas se convirtieron en todo esto, ¿verdad? Didi Sanchez, qué gusto que hayas estado el día de hoy con nosotros. Gracias.